Enviamos un saludo fraternal a cada uno de nuestros oyentes, a cada uno de la familia de este su canal viviendo en la palabra. Hay una preocupación en cada uno de nosotros los seres humanos. ¿Nos salvaremos? ¿Nos perderemos? ¿Salvación o perdición? El primer punto que quiero que tratemos es este. ¿Somos mortales? ¿O somos inmortales como algunos enseñan? Porque si una persona muere y deja de ser un ser material para convertirse en un ser espiritual que está divagando o que va para el cielo o que va para el infierno, entonces quiere decir que es inmortal. Pues la Biblia es muy clara en este aspecto. Romanos 8.11 habla de nuestros cuerpos mortales. Somos mortales. Y el apóstol Pablo, allí mismo en Romanos capítulo 2, versículo 7, dice lo siguiente. Vida eterna a los que perseverando en bienhacer buscan honra, gloria e inmortalidad. Pablo dice que estamos buscando inmortalidad. Entonces, somos mortales. Capítulo 15 de 1 Corintios, versículo 53, dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Cuándo sucederá esa transformación según lo expresa el apóstol Pablo aquí en 1 Corintios 15? Cuando el Señor venga por segunda vez. Esto mortal será vestido de inmortalidad. Lo que Pablo está asegurando aquí es que somos mortales. Es claro, según lo dice el apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 16, es que el único inmortal es Dios. Dice así, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, hablando de Dios, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver al cual sea la honra y el imperio siempre eterno. Amén. Entonces, Pablo está diciendo aquí que el único que es inmortal es Dios. Surge entonces ahora una pregunta. ¿Quiénes tendrán vida eterna? ¿Quiénes tendrán vida eterna? En el título de este video tenemos la pregunta con signo de interrogación. ¿Vida eterna? ¿Vida eterna para los que se pierden? Porque es que la idea generalizada de que al morir, si se es bueno, se va para el cielo inmediatamente y al infierno si se era malo, es un asunto antibíblico. Y debe quedar claro que vida eterna tendrán los que se salvan. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, dos textos bien conocidos, mis queridos amigos, los versículos 15 y 16, el 16, todos nos lo sabemos. El 15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, salvación y perdición. Y el 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna, perdición y salvación. Y perdición es no estar más, es desaparecer. Ahora, la idea de que la gente que no se arrepiente va para el infierno inmediatamente y peor aún, un infierno eterno, nos deja dos ideas muy, muy tristes. Primero, un Dios que castiga eternamente es un Dios que lo podríamos considerar un verdugo, es cruel, y tal vez una palabra un poco más fuerte, casi que sádico. Cuando usted escucha que alguien ha torturado a otro ser humano por años, hemos sabido de personas que han sido encerradas por 40, 50 años y han sido torturados con hambre, con encierro, y nosotros nos damos cuenta de eso, nos sentimos indignados. Si tú tienes a un Dios que va a castigar eternamente en un infierno, ese Dios es un Dios que, créanlo, quien lo está presentando así no es otro que Satanás. Eso es lo que él quiere, que lo veamos como un Dios que sólo castiga, que su deseo es ver sufrir a sus criaturas. Ese no es Dios. Eso es lo que el diablo quiere hacer ver. Eso se llama distorsionar el carácter de Dios y Dios es amor. ¿Saben ustedes que Isaías 28, 21 dice que la obra de destrucción del Señor finalmente, dice el profeta, que es una obra extraña? ¿Por qué es una obra extraña? Porque eso no es lo que Dios quiere. Eso no está en el corazón de Dios. Dios quiere dar salvación a sus hijos, pero no los puede obligar. Recuerden ustedes, esta es una elección que usted y yo debemos tomar. Dios no va a obligar a nadie, pero tampoco podrá llevar a desordenados a vivir en un lugar que Dios quiere que sea santo. Y hay dos motivos claros para esto. Primero, porque ese lugar se contaminaría. Y segundo, porque esos seres que van a estar allí y que han vivido desordenadamente allí no serían felices. ¿Cómo va a ser feliz un maldiciente, un borracho, un adúltero en un lugar donde esas cosas no van a estar? No podrá ser feliz. Por amor, Dios tendrá que un día raerlos para siempre. Y también lo confirma el profeta Joel en el capítulo 2 de su libro, versículo 13. Dice Joel 2.13 en la parte final que Dios se duele en el castigo. Ahora, debo aclarar, ¿habrá un castigo? Por supuesto que sí. La Biblia es muy clara. Malaquías 4.1 lo dice de la siguiente manera. Porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. Mire usted dos características de esos que van a estar en ese lago de fuego. Soberbios y que hacen maldad. O sea, que han pisoteado la ley de Dios. Y el texto termina diciendo, aquel día que vendrá los abrazará. Ha dicho Jehová de los ejércitos y no les dejará ni raíz ni rama. Interesante esa expresión. No les dejará ni raíz ni rama. Y escuchen el versículo 3 como dice. De hecho, el profeta Isaías habla de no habrá más memoria de todo ese mal y de todo ese sufrimiento terrible. Si un infierno fuera eterno, habría por siempre memoria del mal. Y yo debo enfatizar con todas mis fuerzas. Ese no es el Dios a quien yo sirvo y al que invito a que usted le sirva también. Y a todos aquellos que nos escuchan y que posiblemente no han tomado la decisión de entregar su vida al Señor. Que Dios va a castigar, sí. La escritora cristiana Elena J. de Juay nos da una explicación muy clara de este tema. Y quiero hacer referencia a un texto, Mateo 10, 28. En Mateo 10, 28 el Señor dijo claramente. Teman a los que matan, no teman a los que matan el cuerpo, hablando de la persecución, de la dificultad que tendrían los hijos de Dios. Teman al que va a matar o destruir cuerpos, sentimientos, todo en el infierno. ¿Y quién va a hacer eso? Dios. Miren lo que dice la página 294 de este libro, primeros escritos. Dice, hablando ya de la parte final, la ejecución del juicio final, o sea, la segunda muerte. Cuando ya los impíos están rodeando la santa ciudad después de terminar los mil años, la nueva Jerusalén, miren lo que pasa. Satanás se precipitó en medio de sus secuaces e intentó incitar a la multitud a la acción. Recuerden que es una multitud como la arena del mar. Están rodeando la ciudad de Dios. Pero llovió sobre ellos fuego de Dios desde el cielo. Y consumió juntamente al magnate, al noble, al poderoso, al pobre y al miserable. Aquí están incluidos todos. Ve que algunos quedarán prontamente aniquilados, mientras que otros sufrirán por más tiempo. O sea, unos se van a consumir rápidamente en ese fuego, otros durarán más tiempo. A cada cual se castigaba según sus obras que habían hecho con su cuerpo. Palabras del Señor Jesús en San Mateo 16. Vendrá a pagar a cada uno según sus obras. Porque, mis queridos amigos, un infierno eterno para el que no quiso salvación, quiere decir que Dios va a darle el mismo castigo a todos. Que allí va a estar Adolfo Hitler, que es causante de millones y millones de muertes. Van a estar tremendos asesinos en serie y van a pagar por sus maldades, por la eternidad. Pero también va a estar allí alguien que se reveló, que no le quitó la vida a nadie, pero que no aceptó la salvación. Este también va a sufrir por la eternidad. ¿Dios va a darle a todos el mismo pago? Pues no es lo que dice la Biblia. Dice que pagará a cada uno según sus obras. Termina el pasaje de este libro diciendo Como dice Malaquías 4.3 No va a quedar absolutamente nada. Quedarán en ceniza. Queridos hermanos y amigos, esto tiene que dar consuelo. Consuelo para muchos que sufren pensando que sus seres queridos están quemándose ya por la eternidad. En este primer tema hemos hablado de que vida eterna tendrán los que se salvan, no los que se pierden. Porque si alguien va al lago de fuego a quemarse por la eternidad, quiere decir que Dios también le va a dar vida eterna. Vida eterna para consumirse en el fuego. Saben ustedes, los salvados, por la gracia de Dios, tendremos el árbol de la vida, comeremos de su fruto. Y eso nos asegurará juventud eterna. Pero ¿qué tendrán esos supuestos seres humanos que están viviendo eternamente en el lago de fuego? No tienen derecho a absolutamente nada. Cuando uno habla de esto con algunas personas que defienden este tema, y cristianos aún se enojan porque defienden que Dios, su Dios, va a quemar eternamente. Esto trae tristeza a nuestro corazón, porque aunque Dios va a castigar, no castigará de esa manera. Que Dios te bendiga. Que Dios nos ayude a comprender el carácter de Dios. Que Dios es amor. Y a entender que por el hecho de ser amor, como algunos piensan, va a salvar a todo mundo. No. Recuerden, por amor tendrá que destruir a los perdidos. Que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros hasta esta parte del video. Si ves que el tema es importante, compártelo. Compártelo que será de utilidad tal vez para alguien. Bendiciones para todos. Bendiciones. Bendiciones.